Realmente nosotros estamos muy agradecidos, como siempre se los digo, con el pueblo porteño porque aparte de que tenemos nuestras líneas fijas de cobre, no dejan de consumir, tenemos una buena cantidad de clientes, pareciera que no, pero si no fuera así, Hondutel ya no existiera. Y aparte de eso, nos ha venido a dar, podría decir, un alce lo que es el servicio de Internet. ¿Cuál es más o menos la demanda con estos servicios, específicamente el Internet? Bueno, tenemos más o menos unas 400 personas con servicios de Internet y me van a ampliar porque ya se vendió todo lo que nos habían dado nuevamente. ¿Cuánta cantidad de megas son los que generan o venden, comercializan, Hondutel? Hasta 10 megas, hasta 10 megas es el máximo. Y también tenemos los servicios comerciales para industrias, para agencias, para todo eso, que son ya servicios profesionales. ¿La cobertura que tiene usted para el Internet? Pues ahorita te digo que lo teníamos nada más para el casco urbano y ya se amplió. Ya tenemos una cobertura más amplia en lo que es en las áreas de Palermo, que nos llegaba muy lenta y ahora pues con la ampliación ya tenemos un servicio mejor y más profesional. ¿Los robos se han controlado los puertos que tienen? Uy, ni hablemos de eso, Ori, ya gracias a Dios no tenemos más robo. Creo que el valor del cobre bajó y la gente ya no se interesa en llevarse el cable. ¡Gracias!